Bienvenidos sean todos a mi canal, mi nombre es Esteban y esta vez por petición de la mayoría de ustedes decidí dibujar a Inata Hyuga e Imawari Uzumaki, puesto que vi muchos comentarios que decían que dibujara a un personaje femenino el último dibujo sobre Naruto que pensaba realizar era el dibujo de Minato que subí hace una semana puesto que todos mis dibujos han sido de personajes de Naruto, pero en los comentarios me pidieron mucho a Inata pues me pareció una grandiosa idea hacer ese dibujo, así que aquí tendremos a la hija del séptimo Hokage e Inata Hyuga quédate para ver todo el proceso que realicé para hacer este dibujo Antes de pasar al dibujo quiero darles una información muy importante hace mucho tiempo cuando yo inicié a dibujar en un grupo de Facebook se realizaban concursos mensuales aunque no se ganara nada material la experiencia que obtenías era única sin mencionar que conocerías a muchos dibujantes con estilos únicos e increíbles y cada mes te esforzabas más para llegar a obtener uno de los primeros lugares así que decidí recrear esos concursos, por supuesto ideando un buen sistema de manera que todos tengan oportunidad esos concursos se llevarán a cabo en este grupo de Facebook que estás viendo en pantalla que lleva por nombre dibujantes latinos y del mundo alcanzando sus sueños aquí abajo te dejaré el enlace directo para que al finalizar el video te puedas unir cabe destacar que en este grupo todos podrán publicar sus dibujos la idea es crear una gran comunidad de dibujantes donde a todos nos guste lo mismo al entrar al grupo conseguirás más información así que si te llama la atención todo esto me gustaría contar con tu apoyo dicho esta pequeña información daremos inicio al dibujo como ya es costumbre y todos sabemos iniciaré dividiendo mi hoja en cuatro partes iguales esto nos ayudará a posicionar el personaje en donde realmente lo queremos en la parte derecha de la hoja iniciará siendo un círculo que quedará por arriba de la línea horizontal este círculo representará la cabeza de Hinata muy pegado a su izquierda haremos otro círculo aproximadamente del mismo tamaño que será para la cabeza de Imawari en el círculo hacemos una cruz inclinada hacia la izquierda puesto que Imawari tendrá su mejilla pegada junto a la de su madre sobre la línea horizontal que hicimos al principio irán los ojos como siempre la distancia que hay entre cada ojo es del mismo tamaño de un ojo trazo otra línea poco más arriba para saber la altura que tendrán los ojos la nariz irá a la misma distancia de la oreja y poco más abajo haremos la boca recordemos que Imawari tiene esas marcas que heredó de su padre Naruto pero a diferencia de él ella posee solamente dos luego le hacemos las cejas que saldrán justamente de donde comienza el ojo a una distancia aproximadamente de dos centímetros rápidamente paso a bocetear el cabello de Imawari que tendrá la misma pollina de su madre también tendrá ese mechoncito que si recordamos es muy similar al que tiene Boruto en el centro de su cabeza en esta parte caerán tres mechones que a su vez lo haremos levemente levantados pasamos a hacer el rostro de Hinata y algo curioso que me fijé es que como se dieron cuenta el círculo que hice para ambas caras fue del mismo tamaño pero a diferencia de Imawari a Hinata le alargamos mucho más el rostro así que si van a dibujar rostro de niños pues con un círculo podrán guiarse muy bien recuerden que les dije que la distancia de un ojo y otro ojo pues efectivamente es otro ojo pero esas medidas funcionan perfectamente cuando el rostro está totalmente frontal el ojo izquierdo irá levemente un poco más pequeño por la perspectiva que causa la posición del rostro esto también lo aplicaremos en las cejas como ven la ceja derecha es un poco más grande que la ceja izquierda son cosas que tenemos que tomar en cuenta al hacer rostro en otra posición que no sea frontal hice la boca y me quedó un poco rara así que me guié con una línea vertical partiéndola desde el inicio del iris para así saber el tamaño de la boca pasamos a hacer el cabello y como vieron al frente es muy similar al de Imawari así que no nos complicaremos mucho aparte el cabello de Hinata es liso y muy suelto así que no nos causará mayores problemas por los momentos pasamos a hacer el cuerpo de Imawari para hacer el brazo y la mano haré una silueta muy simple que luego le daremos más detalles detallamos la pequeña mano de Imawari sus dedos no se verán completamente puesto que los tendrá recogidos hacia adentro la ropa de Imawari tendrá un detalle muy curioso como verán estoy haciendo esos pequeños pétalos están diseñados haciendo énfasis a que su nombre en español significa girasol dicho nombre fue colocado basado en su tío Neji Hyuga que según Hinata era la flor que más le gustaba pasamos a dibujar el cabello de Hinata que tendrá una pequeña ondulación puesto que el cabello se contraerá al caer en su hombro que cuando apliquemos el color le daremos un brillo que quedará muy bien y ya con esto tendríamos casi que listo el boceto ahora con el lápiz un poco más oscuro remarcaremos con un poco más de presión las líneas ya que este dibujo tampoco lo vamos a delinear así que cuando quitemos el grafito nos debe quedar una marca muy leve para guiarnos ahora aprovechar este espacio mientras Esteban está remarcando el dibujo para mandar unos saludos saludos para Ricky Malfabón Aguilar saludos para David Guerrero Florian saludos para Frangus IP saludos para Jaime Muchacho Mal saludos para Valdivia Juan saludos para Miguel Ander de Olio saludos para Guillermo del Vecchio del Vecchio saludos para Diego Antonio Núñez saludos para Brian Yared Cruz Ramírez saludos para Gustavo Chalá Rodríguez saludos para Jordán González saludos para Sato Mawaxi Mawist saludos para Talal Olva ay pero que nombres saludos para Carlos Bo saludos para Miyagi Vicente saludos para Andrea Sánchez seguro somos familia porque también soy Sánchez saludos para Franquito Tol Pablo saludos para Daniel Trucido saludos para Viniaki Vianey Medina saludos para Vianey Medina y estas fueron las 20 personas que acertaron en la dinámica que hice en mi página de Facebook así que si quieres participar en una futura dinámica aquí abajo te dejaré el enlace para que puedas llegar hasta mi página luego de eso simplemente eliminamos el grafito con una goma moldeable y listo procedemos a colorear antes de que pasemos al coloreado quiero decirles que solamente utilizaré los primacolores colares de 12 piezas esto mismo que pueden apreciar en pantalla también debo decirles que este dibujo lo inicié en la noche puesto que me había comprado una lámpara y decidí probarla a ver cómo se veía si dibujaba en la noche y pues probé de tantas maneras diferentes y no logré obtener un resultado como para sentirme conforme puesto que yo dibujo es con la luz del día y dibujar de noche me facilitaría mucho las cosas pero creo que por ahora no podré y es por eso que en el transcurso del vídeo hice muchas tomas diferentes para probar cuál quedaba mejor así que debido a eso verán muchos cambios de iluminación muy bien para el cabello únicamente utilizaré color azul morado y negro yo suelo hacer el cabello un poco realista pero creo que esta vez exagere un poco puesto que me exigí al máximo ya que eran colores escolares y es mi primer dibujo después de tantos años con colores escolares así que no voy a explicar detalladamente cada cosa porque sinceramente apliqué de varias formas el color a ver cuál se adaptaba mucho mejor a estos colores en el próximo dibujo que haga si explicaré mucho mejor puesto que este dibujo fue como una práctica probando los colores incluso no tenía pensado terminar este dibujo porque era solo para probar la iluminación de la lámpara pero me comenzó a gustar el cabello y decidí terminarlo para la ropa de imaguari recuerden que les dije que su atuendo tenía mucha relación con un girasol es por eso que lleva estos colores para la ropa utilizaré marrón, naranja, color amarillo y tal vez un poco de negro para profundizar algunas sombras aquí abajo iniciaré haciendo una base con marrón y sobre ese marrón aplicaré el amarillo para obtener el tono que ando buscando en esta parte de arriba como es muy oscura iniciaré directamente con el color negro luego aplicaré el color naranja y por último en las zonas de iluminación o de brillo de cada pliegue aplicaré el color amarillo se preguntarán por qué estos pétalos y toda esta parte está más oscura y es porque el brazo está generando una sombra que cae sobre toda esta zona que acabamos de colorear como ya había mencionado en otro vídeo es muy característico de los personajes de Naruto resaltar las pestañas y aún más si son niños así que las pestañas las voy a delinear con un bolígrafo y pasamos a colorear la cara que sin duda fue una de las partes más complejas de todo el dibujo puesto que no tenía los tonos suficientes o con los que ya estaba acostumbrado recuerden que estoy utilizando simplemente la caja de 12 piezas así que con un rosa claro hice varias capas muy pero muy suaves en todo el rostro sobre esas capas hice lo mismo pero con color amarillo luego con el naranja y por último para reforzar las sombras en las partes más oscuras utilicé el color marrón luego bajé en escalas desde el marrón hasta llegar al rosa claro nuevamente lo difícil de dibujar la piel con este rosa claro es que si lo aplico muy fuerte la piel se verá un poco saturada o como si estuviese bronceada y por eso hice muchas capas muy suaves sin afincar en ningún momento el color luego de tener todas estas capas hechas apliqué un color blanco muy suavemente en ciertas zonas para dar uniformidad a todo el coloreado ahora detallaré estos cabellos que caen sobre su frente y que cada mechón genera una pequeña sombra luego daré unos retoques en la piel y ahora haré los ojos que utilizaré los mismos colores que utilicé en el cabello como pueden notar la luz viene de izquierda a derecha si en una imagen no saben de dónde viene la luz véanle los ojos la luz vendrá de donde tenga el puntito blanco de iluminación aquí en el brazo repetiré el mismo proceso que hice en el rostro por poco se me olvida colocarle estas pequeñas marcas que llevan las mejillas y los cuadritos que lleva en la ropa muy bien ahora si pasaremos a dibujar a Hinata que en su mayoría será cabello iniciaré haciendo la primera capa de cabellos con el color azul claro luego repito el mismo proceso con el color morado y así consecutivamente luego profundizo más las sombras con el color negro ahora repetiré el mismo proceso y en la parte derecha de la cabeza vean como inicio directamente con el color negro puesto que es una zona muy oscura y aquí es donde cae la sombra es algo que quiero que entiendan si la parte que van a colorear es muy clara inician de tonos claros a tonos oscuros si es oscura inician directamente con un color negro o de un tono oscuro recuerden que hace un momento les mencioné que al aplicar el color estas ondas se verían muy bien bueno ya veremos cómo queda y bueno básicamente todo el cabello de Hinata será repetir el mismo proceso hacer trazos largos e ir aplicando los colores de claro a oscuro o de oscuro a claro dependiendo de la iluminación de la parte que estés dibujando como lo dije hace unos meses en mi primer dibujo de Boruto a color dibujar el cabello de esta manera te ahorra mucho el color por ejemplo el tono de color del cabello de Hinata es completamente negro con un reflejo entre azul y morado entonces se imaginan que fuese hecho todo el cabello únicamente utilizando el color negro no creo que fuese alcanzado el color solo para este dibujo de esta manera en la que aplico el coloreado en el cabello ahorramos mucho el color porque estamos aplicando varios colores a la vez aparte les recuerdo nuevamente que estoy utilizando solamente la caja de 12 colores ahora pasará a ser la ropa de Hinata que utilizaré color negro gris y un poco de morado y mientras hago eso voy detallando lo que me faltaba del cabello las pestañas de Hinata también las haré con bolígrafo negro en la piel de Hinata aplicaré lo mismo que en la de Imawari pero la carga será mucho menor ya que el tono de piel de Hinata es mucho más claro aparte no utilizaré el color naranja ya que hace que la piel se vea como un poco más bronceada y no quiero eso al igual que con Hinata también la haré la sombra que genera cada mechón en los ojos utilizaré gris y morado y ya con esto estaremos casi determinando el dibujo ahora simplemente falta lo que de ahora en adelante me gustaría que muchos hicieran que es luego de que ustedes piensen que terminaron un dibujo dense una vuelta y al regresar observen detalladamente el dibujo y seguro van a encontrar algo más que hacerle yo a esta parte las suelo llamar pequeños detalles o detalles finales porque aunque sean solo esos detalles no dejan de ser muy importantes bueno chicos este dibujo lo hice solamente con la caja de primacolor escolares de 12 piezas lo único que se me complicó fue hacer la piel que no tenía la mínima idea de qué forma hacerla con estos colores pero de igual forma me gustó mucho el resultado final me gustaría recordarles antes de terminar el vídeo lo que les mencioné al principio así que aquí en la descripción te dejaré el link o el enlace del grupo para que te puedas unir y dependiendo de las personas que se unan en el transcurso de estos días es que iniciaré dando todo lo que necesitan saber para el concurso todo eso lo estaré anunciando en mi página de facebook y en el grupo quizás alguno no les parezca bien pero estos serán concursos por diversión créanme que me gustaría darles o ofrecerles materiales y cosas de dibujos a los ganadores pero lamentablemente no puedo así que como no puedo ofrecer materiales profesionales trataré de enseñarles a utilizar al máximo los materiales económicos o escolares aquí arriba te dejo una encuesta para saber si cuento con tu apoyo y si te unirás al grupo luego de ver este vídeo y bueno este será el resultado final del dibujo de Inata Hyuga y su hija Imawari Uzumaki espero de verdad que les haya gustado hayan aprendido algo y más que todo se hayan divertido si es así déjame un maravilloso pulgar arriba que sin duda significa que te gusta mi contenido y eso no tiene comparación no olvides marcar la campanita de las notificaciones que eso te avisará en cuanto suba un nuevo vídeo por favor compártelo con tus amigos e invítalos a este canal que aún faltan muchísimas cosas por mostrar si aún no estás suscrito por favor suscríbete y si ya lo estás pues quédate y acompáñame en este largo recorrido que apenas está comenzando sin más nada que decir un gran saludo desde mi querida Venezuela y nos vemos la próxima semana ¡Gracias!